Muy buenas tardes, mi nombre es Sergio García Quintana y soy el presidente de la Comisión de Finanzas y Sistema Financiero del Colegio de Contadores Públicos de México. El día de hoy les voy a platicar sobre un tema que tiene mucho fondo cuando uno inicia en una empresa y aun cuando ya es una empresa formal. El tema de cómo disminuir gastos en tu empresa. Antes de entrar a la disminución de gastos es importante identificar que dentro de todas las empresas hay áreas productivas que consumen gran parte de los recursos con los que cuentan en una empresa. Estos recursos por muchos años los hemos clasificado desde un punto de vista de administración como los recursos humanos, materiales y técnicos. Estos tres recursos se combinan para poder hacer posible el ciclo de negocio de cualquier empresa. Un ciclo de negocio visto desde un punto de vista sistémico es tener una entrada de materia prima, de datos, de productos que nos van a permitir llevarlos a un proceso. Este proceso o cambio del material se hace a través de todos estos recursos dentro de la planta, dentro de las oficinas, dentro de lo que sería el recurso de producción. Estos cambios evidentemente se van a mostrar a la salida de este proceso de negocios como ya un producto terminado. Es decir, si fueran solo datos se procesan y se obtiene información. Ese sería el cambio de solo un dato de entrada a una información de salida. Lo mismo sería de solo entrar insumos y ponerlos en producción y obtener ya un producto terminado. Por ejemplo, puede entrar madera, materiales, clavos y a través de los recursos, de todo el uso de, bueno, de todas las herramientas dentro de la planta y todo, ya salir muebles elaborados. Este proceso normalmente requiere inventarios, requiere que cuando ya lo vendemos tenemos cuentas por cobrar, acá tenemos cuentas por pagar. El manejo del efectivo, por lo tanto, tiene que ser un estudio bien identificado de dónde están los recursos detenidos o si están fluyendo a lo largo de toda la producción de lo que es el objetivo de nuestra empresa. Entonces, todas las empresas tienen mayor o menor uso de la combinación de recursos humanos, materiales y técnicos. Esta combinación puede darnos una inversión muy grande en maquinaria y probablemente pudiéramos tener poca disposición de materia prima. O bien, tenemos muchísima producción y tenemos muchos inventarios de producto terminado. En todos esos procesos hay un consumo de recursos humanos, de recursos técnicos y de recursos financieros. En este caso, el recurso financiero como tal, el recurso financiero tiene un costo. Este costo también se distribuye entre todo el proceso y también en las áreas de apoyo. Las áreas de apoyo normalmente son las áreas que se requieren, pero que no intervienen directamente en la producción. Por lo tanto, son áreas como recursos humanos, a veces son áreas de sistemas, las áreas contables. Todas estas áreas que no necesariamente están involucradas en el proceso de producción, pero que son indispensables para hacer todo el proceso del cual se encarga la empresa. Una vez que se tiene identificado qué es lo que está produciendo dinero, cuánto nos cuesta, podemos hacer un análisis de la capacidad instalada. La capacidad instalada puede ser que tengamos una máquina que procesa 100 piezas por hora y tenemos una que le alimenta la etapa previa que solo produce 50. Entonces, ese sería un desperdicio de una capacidad instalada de 100 piezas cuando no tenemos la entrada adecuada a las otras dos máquinas, necesitaríamos dos o incluso tres máquinas. Entonces, todo el proceso que estamos haciendo es revisar y entender el ciclo de negocio. Otro punto importante para poderlarnos cuenta en dónde se puede reducir algún recurso financiero y ahorro, tiene que ver con esta parte, a veces se dice de alguna forma cómica, decir, bueno, si yo quiero bajar de peso y quiero reducir de peso, no corto el 10% de todas las partes del cuerpo, no corto el 10% del cerebro, no corto el 10% del corazón, no corto el 10% de la parte del sistema digestivo. Lo que realmente voy a aportar es todos los excesos de grasa que no nos sirven. Entonces, cuando uno hace un análisis muy integral de lo que es el proceso de producción, tiene que identificar esas áreas que son costosas pero que no están aportando nada. Otro punto muy importante es que yo estoy dentro de un medio ambiente económico, comercial, nacional, internacional, sujeto a determinados riesgos. Puedo tener riesgos de aumento de precios en la materia prima que utilizo, puedo tener riesgos de lo que puede ser el precio de salida de mi producto elaborado. Por ejemplo, si yo fuera una monera, yo tengo la entrada de todos los recursos que utilizo para producir, los puedo tener ahí durante mucho tiempo y al final cuando ya tengo lo que sería el metal, puede ser que haya bajado de precio. Entonces, también tengo que vigilar que todo el origen de los recursos van a ser aplicables dentro de lo que sería mi compra al precio estimado y la venta también al precio esperado para que yo pudiera tener ese manejo adecuado de mis resultados. Otro punto importante es también el costo de mi dinero, la tasa de interés. Dentro de todo este proceso, yo puedo identificar y necesito identificar cuál es el tiempo que yo voy a tardarme entre la compra de mi producto, el proceso para poder elaborarlo y la colocación e incluso cuando ya lo vendí, cuánto tiempo se van a tardar en pagarme. Entonces, si yo hago la suma de todas esas etapas y tengo entonces un manejo de liquidez adecuado, voy a poder buscar un financiamiento acorde al plazo que yo necesito manejar. De esa manera voy a tener una holgura de recursos financieros dentro de todo lo que está dentro de mi proceso. Ahora bien, yo voy a poder ahorrar, evidentemente, solo si tengo identificados los puntos en los que tengo posibilidades de mejora, en los que tengo recursos inactivos o que tengo capacidad instalada no utilizada. Y esa es la mejor manera y no solamente tomar la decisión de reportar el presupuesto única y exclusivamente porque queremos reportarlo. Debe tener un enfoque y una explicación muy natural de lo que nosotros estamos buscando al hacer una evaluación de lo que serían nuestros gastos en la empresa. Sin olvidar que cuando nosotros hacemos una inversión dentro de lo que sería el proceso productivo, no es un costo, no es un gasto. El gasto es simplemente la parte adicional que podemos estar erogando sin que tuviera una necesaria participación dentro del proceso de producción. Esos gastos sí, evidentemente, pueden ser inventarios demasiado grandes, demasiado tiempo, de materia prima o de producto elaborado, pueden ser partes de procesos de distribución inadecuados, pueden ser gastos más de diversión, no serían gastos de capacitación. Esa parte es muy importante identificarla, pero más que nada siempre debe estar enfocada a lo que sería el proceso de producción y dentro de lo que es nuestro plan de negocios y además dentro del ciclo de negocios que tenemos identificado. ¿Sí? ¿Tenemos alguna pregunta? Sí, nos preguntan, ¿cuál sería el primer paso para disminuir los gastos? El primero, el primero. El primero, conocer tus procesos de producción, porque si tú no conoces esos procesos, no sabes en dónde te está sobrando tiempo o estás utilizando recursos innecesarios. ¿Es correcto iniciar a bajar los gastos sin tener un plan u objetivos previos? Supongo que se refiere a como lo que nos comentabas hace un momento de empezar a recortar gente sin saber realmente qué proceso ellos tenían o qué función implementaban. Creo que se refiere a eso. Sí, no es bueno recortar, por ejemplo, el hecho de recortar. Debe tener una base, debe ser una parte lógica. O sea, lo que se recomienda es no recortar personal o instalaciones o maquinaria que utilizan en la producción directamente de su producto o de su negocio, ¿no? O sea, no es conveniente porque al bajar tú esa capacidad de producción, también vas a bajar los ingresos. Aparte del primer punto, ¿cuáles serían los demás puntos para ir bajando poco a poco los gastos en nuestra empresa? Buscar los procesos, tratar de eficiente y serían los procesos. Habría que buscar de qué manera se pueden mejorar o recortar los tiempos, aumentar la utilización de nuestra capacidad instalada, revisar precisamente si tenemos las técnicas más adelantadas o si hemos hecho algo, porque a lo mejor lo que sucede es que no hemos hecho nada tratando de mejorar o de afrontar los riesgos a los que estamos. Por ejemplo, algo muy común es dejar que pase, pues ojalá y no sobre el tipo de cambio, ojalá y no pase nada, ojalá los precios de mis productos no cambien y todo eso. Tampoco es bueno eso. ¿Por qué? Porque ya cuando sucede una devoración o cuando sucede ya una subida de tasas o una bajada de tasas, en ese momento ya no se puede hacer nada. Entonces, hay que prever un poco todo el entorno en el cual nos estamos moviendo en los riesgos a los que estamos expuestos para hacer algo antes de que suceda. Nos piden que si nos puedes recomendar algunos libros o alguna ayuda donde puedan ir viendo más sobre este tema. Bueno, los libros alrededor de... son técnicas de producción, lo que sería la administración industrial, la administración de riesgos que se pueden enfrentar, son riesgos de daños, también riesgos financieros, y en general, los libros de entrepreneur hablan normalmente de temas así. Cuando uno empieza, normalmente compra todos los activos y pone toda la instalación y toda esta parte y luego se olvida un poco de los siguientes pasos. Entonces, yo diría que fuera un enfoque de empresarios desde un punto de vista integral y para hacerlo así probablemente sería el enfoque sistémico de las empresas. ¿Recomiendas que el dinero que entra luego, luego se invierta? O sea, siempre se esté manejando, 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 reinvirtiendo dentro de una empresa. Solo si tienen mercado para poder vender lo que están produciendo. Porque si solo se invierte y se produce más, pero se vuelve un inventario de productos determinados que no se mueve, entonces sí van a tener mucho más productos, pero no van a tener más ingresos porque va a estar detenido al no darse la venta. ¿Cómo identifico el tema de recursos humanos, o sea, en el tema supongo de personas, que ahí hay un gasto innecesario? En los niveles de productividad que puede tener. El uso normalmente es un problema cuando alguien dice, bueno, y yo sé cómo sé que está trabajando. Cuando es personal de producción, evidentemente la mayor, vamos a decir, realidad de lo que produce y si se está dando algo es la cantidad de productos que entrega. Eso es algo mucho más sencillo. Si esas partes que tiene que hacer 10 piezas cada hora y las hace, pues evidentemente está funcionando. El problema es que no tengas esa demanda, ¿sí? Por ejemplo, tienes un restaurante y tienes 50 mesas, pero no tienes un lleno de 50 mesas. Bueno, a lo mejor precisamente hay personal que estás obrando porque no estás vendiendo lo que tienes en tu capacidad instalada. Y la otra, cuando tienes personal que es pensante, solo se ve con los resultados. Si el personal pensante dice, tú lo ves sentado ahí y dices, bueno, yo sé cómo sé que está trabajando. Bueno, tú lo ves precisamente cuando te entregan los resultados, cuando la calidad de lo que te está entregando cubre las expectativas o incluso las supera. Pero si no te entregan nada o tú no ves ningún resultado, a lo mejor sí está faltando mayor definición, mayor uso de su capacidad o una reubicación. Pero sí, si hay algo que te va a dar un resultado, sería precisamente lo que te está entregando. ¿Qué porcentaje del presupuesto debe destinarse a capacitación del personal? De hecho, depende del nivel de especialización que lo requieras. Sí, hay personal que tiene, digamos, podríamos separarlo de dos. Hay personal que puede ser capacitado para trabajar en equipo, para poder tener una interacción adecuada con sus compañeros y todo eso. Y hay una capacitación extremadamente especializada que a lo mejor lo requieres para una máquina en específico que solo alguien con una capacitación muy bien lograda puede manejar ese equipo o puede manejar sin riesgo ese tipo de equipo. Bueno, en ese caso sí sería muy importante ver la capacitación de lo que tú estás produciendo. Porque al estar haciendo esa capacitación es una inversión dentro de los recursos técnicos a los que tú tienes que enfrentar, bueno, tienes que necesitar y utilizar para tu proceso de producción. Consejos para tener un capital del trabajo sano a modo de poder tener un flujo de efectivo que soporte la operación. Que al identificar tu ciclo completo de negocio, tú sabes que se puede tardar entre lo que recibes tu materia prima, lo produces, lo colocas en el mercado y te pagan, pueden pasar seis meses o tres meses. Entonces tú debes de tener una garantía líquida de que te va a alcanzar para poder financiar tres meses y así mismo el ciclo de negocio te viene a generar esa recuperación y reinversión de efectivo. Pero debes alcanzarte para cubrir al menos un ciclo o un ciclo y medio de lo que tienes de efectivo una vez que ya te pagan. ¿Cómo asignarme un sueldo? ¿Alguna recomendación? Me imagino que ese es el dueño del dueño. El dueño, yo creo. Bueno, pues esa es una pregunta muy importante. El asignarte el sueldo en forma general, diríamos, y lo más sano es decir, ¿cuántas horas trabajo? ¿Cuánto requiere una persona que esté en un nivel en cualquier empresa similar? ¿Sí? O ¿cuánto le pagaría en cualquier nación? Y bueno, de ahí es donde tú dices, bueno, esta parte. ¿Cuál es el peligro más grande ahí? Que bueno, que los gastos superen el ingreso o la rentabilidad que tú pudieras tener, porque asignarte un sueldo e ir utilizando los recursos en vez de producir que fueran tu sueldo, entonces descapitalizas a la empresa, porque a lo mejor tu sueldo al inicio es muy alto. Entonces, más bien es un poco vigilando los flujos, hasta dónde y de ahí y luego creciendo. Ahora que, evidentemente, este plan de negocio también incluye cuando se hace una proyección de flujos a futuro, existe una generación de flujos positivos o de utilidad que al descontarse te van a dar la tasa interna de rendimiento. Si esa tasa interna de rendimiento ya tiene incluidos todos los sueldos, incluyendo el tuyo, entonces es un negocio que de alguna manera fue bien planeado financieramente y te está produciendo los recursos que tú mismo estabas teniendo. Pero si ahora no fue así, pues entonces al hacer una revisión de todo tu proceso de ocio y la liquidez que puedes tener, ahí podrás identificar si tienes o no algún recurso suficiente para ti y para tu empresa como producción indispensable de recursos. Hay empresas que en su área de construcción piden bajar tanto los costos y tiempos que comprometen la calidad y seguridad con tal de tener operativo y productivo lo construido y con los ingresos pagar la corrección de lo construido. ¿Cómo explicarles que no debe ser así en términos de ganancia pérdida? ¿Qué eso creo que implica para varios trabajos? Bueno, esto hay una ética profesional que está en función precisamente de cada profesional, cada uno de nosotros. Puede ser una disminución de costos, pero hay un límite que debe garantizar el trabajo que se está entregando. Entonces, el arriesgarse a bajar la calidad del producto entregado, se tiene una secuencia, una secuela que pudiera ser entonces contraproducente, porque entonces puede venir una demanda contra las personas que entregaron algo que no tenía la calidad especificada. Entonces, pues puede ser un detraso nada más. Por un lado, sería la primera parte es ética. Y la segunda parte es el riesgo que se abre al tener un regreso de una demanda o de alguien que pudiera decir, no me entregaste la calidad y yo esperaba. Claro. ¿Algo más que nos quieras agregar? ¿Dónde te pueden encontrar tus redes sociales? Mis redes sociales serían arroba GQC guión bajo SC. ¿Es Grupo qué? Es García Quintana Consultores. Somos una firma especializada en asesoría de administración de riesgos y estrategias de productos derivados. Muchísimas gracias, Sergio. Gracias.